La Cámara Nacional de Comercio espera para el domingo la visita de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para llevarla al Centro Histórico de Guadalajara, a fin de que vea con sus propios ojos los perjuicios que enfrentan los negocios por los retrasos en la obra de la línea 3 del religero. El presidente de Canaco, Javier Orendáin, explicó que la funcionaria hará una gira por Jalisco por el buen fin y que aprovecharán para pedirle apoyo para los establecimientos que sobreviven en una zona en la que cerraron más de 200 cortinas y se perdieron 2.500 empleos. Lo que queremos que vea es la importancia de que se cumpla esta promesa del presidente de terminar la obra, que le pueda reportar inclusive el avance de la obra, que le pueda reportar la importancia de esta bolsa adicional que se logró cuando vino el secretario de Hacienda para arreglar las cercanías del paseo alcalde y ver si podemos crear este programa para apoyo a la revitalización del centro ahora que llegue el tren en el primer trimestre. Canaco prevé que la secretaria de Economía haga un recorrido por el centro histórico de Guadalajara y posteriormente una visita a Plaza Patria para que constate también el dinamismo del comercio en Jalisco durante el buen fin. De acuerdo con un estudio de esta cámara, el programa de descuentos dejará una derrama de 4.200 millones de pesos en el estado. Javier Orendain reconoció que la afluencia fue pobre en las primeras horas del fin de semana largo, pero aclaró que se espera crezca a partir de la tarde del viernes. Finalmente hoy también amaneció frío, algunas gentes pospusieron su salida por el tema de horario, sin duda el que algunas cadenas comerciales como Walmart específicamente habían adelantado hizo que algunas personas fueran confundidas por su campaña ajena al buen fin. El presidente Canaco consideró que el incremento del comercio en línea también ha influido para reducir la afluencia de compradores en las tiendas. De ser el 5% de la derrama, las ventas por internet han alcanzado entre el 12 y 18% durante el buen fin. Con imágenes de Gibran Alvín, Señal Informativa, Georgina García Solís.